que onda gente como están este es un nuevo vídeo de resident evil 7 no sé por qué voy a decir resident evil 4 que onda chivieja creo que hay alguien cantando no se escuchaba a alguien cantando atrás pero bueno ponemos la cabeza de perro y cerramos chinguen a su madre pues bueno aquí no hay nada hemos conseguido salir de esa casa así como y 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 ya tenemos el micrófono Porque están entrando y saliendo aquí en mi casa ¿Qué iba a decir? Ah, que si este residente se llega a aparecer lo suficiente a los antiguos A los primeros tres, estoy hablando Puede que tengamos que regresar a la casa O sea que estamos prácticamente entrando y saliendo, entrando y saliendo No lo sé En ese tipo de juegos, los primeros residentes Ah, no mames Solía suceder algo similar Bueno, aquí ya no tengo espacio Este, esto lo he intentado grabar como dos o tres veces Porque se ha estado trabando la capturadora Luego el juego de repente se puso muy oscuro No sé por qué Y, bueno, han pasado varias cosas Entonces Estoy volviéndolo a poner Uno, tres, cinco Este no sé si es nueve o es cuatro No podría usar aquí una gansúa Putísima madre Suplementos ¿Quién sabe qué sea eso? Aquí hay una cabeza como de un maniquí Este Ay, güey Aquí suena el muñequito ese Aquí estás Ah, este es de guardado Ah, güey Pensé que no iba a ser aquí Algo de guardado Pero bueno Vamos a guardar la monedita Este Esto Vamos a guardarlo No sé qué sea Es el buque agente separador Puede usarse para descomponer Objetos y separar el fluido químico Obteniendo un objeto Que puede reutilizarse Bueno Eh, qué más quito Vamos a quitar esto y la hierba Esta puede que la necesite Este, qué es esto A lo mejor es de Zoe Un brasier Soy quien es la ruca No la puedo usar Esteroides Lo que no sé Lo que no sé Ah, espera Es que Es que Sin los Cuartos de guardado Puedan entrar los enemigos Espero que no Porque Si es así Pues Me cagaría de miedo Principalmente Porque Si es un lugar muy cerrado It's too late for them Es muy tarde para ellos A lo mejor Y si los contagiaron A la de huevo Pues obviamente No se pudieron salvar Una pistola Ahí de adentro Pero Eso no se puede abrir Mucho retroceso Mucha potencia Mmm No había nada arriba Que me marcaba Bueno Aquí hay un Para Ver un video Eh Ah 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 Vamos a guardar No confío En que salga Y me encuentro Que en alguna estupidez Perfecto Hijas de tu pinche ¿Qué pasó? No puedo dejarse la propiedad Si yo lo saco Y lo mismo Lo saco ¿Hay alguna manera Para sacarlo? Necesitamos un serum Si es claro Lo que sea 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 No es tan bien No es tan bien No es tan bien Entonces ¿Dónde está? Si yo lo sabía Si hubiera Lo que sea Lo que sea Lo que sea Tengo un miedo Que mi madre Se ha escondido Lo que sea Dentro De la casa So, if we get this thing, I can help me and we can get out of here? Right, and so can I. The old house is near the water, we can't miss it. Alright. I just hope you can handle my mother. Your mother? Be careful, they'll be looking for you. Puta madre. Otra vez, jeje. Qué puto, ¿no? Ahora sí, fluido químico. Maldita sea. A ver, de una vez. Esto no la vi. Bueno, vamos a guardar. A la mierda la moneda, a la mierda esto. Yo creo que... Pólvora. Ahí está, más balas. Es lo que necesito. Pistola rota, podría repararse si tuviera un kit. Ok, tengo la ganzúa, sí. ¿Aquí había algo? Creo que no. Esa estúpida, solo con que me dijera que me están buscando ya me metió terror. Por aquí había alguno. O ya lo había agarrado. Ah, no, no es cierto. Qué imbécil. Es acá adentro. En el túnelcito. Kit de reparación. Eh, busca el suero en la casa vieja. ¿Cuál es la puta casa vieja? Patio, casa vieja. Ok. Es la de allá, al fondo. Quiero ver... Lo que no sé es si te marca potencia. A ver. Combinar. Supongo. Una pistola relativamente potente. Está en malas condiciones, pero aún funciona. Una pistola modelo estándar, diseñada para facilitar su uso. Chingue su madre. Es esta y esta. Perfecto. Hay aquí, justamente en esta habitación, donde se ve un símbolo como de una llave. Este. Hay ahí de arriba también. Es que aquí podría ir y ver que hay adentro de... Es como un pequeño baúl, no sé qué sea. Como una caja de herramientas. Y aquí es una... Hay una... Este... Creo que es un cajón. Está cerrado por el otro lado. Ok. Ok, papacito. Puta madre. Entonces, a ver, es por aquí. Supongo que... Tendré que ir a dar toda la vuelta, ¿no? Cuando vi el video... De... De... De mía, que la está persiguiendo la loca esa. Este... Pasas justamente por aquí. Entonces, supongo que esa es la... ¿Qué fue eso? La casa vieja. Es como la... Isla de las muñecas en Xochimilco. Ah, no mames. Insectos. Me los puedo comer. Como el gran... Bear Gills. O como se pronuncie su nombre. Así usan... La misma munición. Un tipo de plano para... No sé qué decía. Creo que se trabó un poco. Ay, ¿por qué? Dios mío. No mames. ¿Qué es eso? Vámonos. Holy shit. ¿Qué fue eso? Puta madre. Creo que es el mismo cuarto. Están arriba. Está arriba. No subas. Ay, cabrones. Y pido. Ah, no mames. ¿Y cómo se matan esas pentejadas? ¿Lo tendré que pasar rápido? Vámonos. Vámonos, vámonos. Ah, qué poca madre. ¿Sí? Uh. Ah. 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 Oh mames, es que... A lo mejor con el lanzallamas Se pueden matar esas pendejadas Y aquí hay más Me lleva el culo Combustible sólido Vamonos por acá Pasamos en chinga Puta, parece que hay más aquí Es que esas mierdas Parece que son panales Ah hijas de su pinche madre Ay wey, ay wey Chis arañas Bueno pues ya utilicé la ganzúa Ya no voy a poder usarlo con... Con la... Con la otra La que yo planeaba Y ahora que mamada Una lisa quise chingar a su madre Y aquí... Ah bueno, aquí hay otra ganzúa ¿Qué es esto? Un objeto... Un objeto... Inflamable que arde con... Virulencia al incendiarse No puede usarse tal... Tal cual Espero que no me ataquen Aquí... Aquí... Posiblemente tenga que usar un... ¿Cómo se llama esa pendejada? Una manivela Vamos a ver que hay por acá Vamos a ver... Uy wey... Uy wey... Encontré la boquilla de lanzallamas Pero... Otra madre... Voy a tener que dejar todo esto Voy a tener que... Dejar todo este pinche desmadre que traigo Porque... Pues no tengo... Posibilidades de agarrar... Más objetos... Otra madre... Pinche capítulo... Culo... No he hecho nada interesante... A ver... Habrá algo aquí... Mapa... Perfecto... Sótano... Ah... Son dos... Minta madre... Un altar... No mames... Es una puta mansión... Si es esta pinche casa... Está fea... Porque si... La verdad es que... Está... Muy descuidada... Muy madreada... Pero... Está enorme... Está enorme... Esta casa... Aquí hay una madre de lanzallamas... ¿Qué era? Mango... A ver si no me encuentro a alguien aquí... Chinga... Ay... Aquí hay un baúl... Perfecto... Este lo voy a mandar a la verga... Este también... Aquí suena algo... ¿Qué hay aquí? Ahora puedes llevar más objetos... Ay... Gracias... Dios mío... Gracias por escucharme... Chingas a tu madre... ¿Qué dice? Incrementa tu espacio... No me dieron mucho... Pero bueno... Entonces... A ver... Puta madre... Ya no tengo... Bueno... No hay pedo... Vamos a guardar... Y ahora sí vamos... Antes de que termine el capítulo... Voy a recolectar... Todo... Lo que me hizo falta... Aquí no hay nada... Parece que no... Vamos por todo... Mango... Más munición... Fluido... Eh... Podría como... Vamos a combinarlo de una vez... Órale... Ahí hay más balas... Puede que sea una mala idea... En lugar de buscar... Combinar un poquito de... Bueno... Para sacar una... ¿Cómo se llaman estas pendejadas? ¡Ay pendejo! Me espantaste... Órale pinche... ¡Ah no mames! ¡Ya wey! A ver... A ver... Esto no lo había abierto... Combustible sólido... Espero que no me salga nada... Mames... Estas pendejaditas... Uno creería... Que no te hacen nada... Pero... Si castran... Si castran... Ay... Perfecto... Perfecto... Una hierba... La voy a usar... Bueno... Creo que puedo combinar esto... Ajá... Ya tengo... Lanzayemas... Casero... Hecho con chatarra... Requiere... Combustible... Supongo que esto es... A ver... Por ejemplo... Si la uso... No la puedo usar... Fuck... ¿Por qué hacen ruido? Carajo... Mmm... A ver... A ver... Vamos a ver... Supongo... Que puedo quemar esto... ¿No? Ay cabrón... Me espanto... ¡Ah no mames! Y luego... Ya... Ya... O sea... ¿Neta? Ay... ¡Cabrones! Supongo que debo de quemar esto, ¿no? Y ya no tengo ¡Ah, qué mamada! Mucho pedo para cagar aguado, ¿no? ¡Ay, Dios mío! Pues, voy a ir a guardar Voy a ir a conseguir, creo que por ahí tenía un combustible Entonces Vale, pedra ¡Dame, se acaba bien rápido! Lo que no sé es si mandar a la mierda la... La pinche... ¿Cómo combino este? Entonces, ¿cómo lo uso? Vamos a ver Ahí está, tengo 100 Perfecto Y ahora Un objeto inflamable que arde con virulencia al incendiarse No puede usarse tal cual Holy shit Bueno, pues no sé cómo le voy a hacer Pero bueno, gente, hasta aquí le voy a dejar Espero que les haya gustado Si es así, denle like, compartir y suscríbanse al canal Ahí no recuerdo en qué minuto fue, pero... Como que se trabo Les pido una disculpa En la parte de la descripción les dejo mis redes sociales Mi Twitter, Instagram y mi canal de Twitch Nos vemos, hasta la próxima Adiós Baby Chau